Este 2024, Guatemala ha sido el epicentro de la lucha contra el hambre y la malnutrición de Iberoamérica y el Caribe. Aquí, cientos de parlamentarios, representantes de gobierno y de la academia han tomado acuerdo para poner el derecho a la alimentación en lo más alto de las agendas públicas. Esto en el marco del evento Alimentación Primero. Conversamos con sus protagonistas y esto fue lo que nos dijeron. La tarea de la lucha contra el hambre es fundamental, toda vez que de los parlamentos tienen que salir las leyes, los elementos de política para realmente orientar los esfuerzos que van realizando los países en la lucha contra el hambre. Nos ha complacido mucho ver que este evento se ha realizado en Guatemala y que esta comunidad que está trabajando a lo largo y ancho de todo el continente en estos temas, pues haya alcanzado nuevos entendimientos y avances para poder continuar en esta tarea. En la reciente conferencia regional de la FAO, celebrada en marzo en Guyana, identificamos cuatro desafíos centrales. Una producción más eficiente e inclusiva y sostenible, poder fin al hambre para lograr la seguridad alimentaria y nutricional, la gestión sostenible de los recursos naturales y la adaptación al cambio climático, y la reducción de las desigualdades rurales y la pobreza, así como la promoción de la resiliencia. Es fundamental resaltar el papel crucial de los parlamentos y de la academia, naturalmente, en promover mecanismos para que estas prioridades se incorporen en los centros de las agendas públicas, convirtiéndolos en prioridades de Estado. Entre los principales acuerdos alcanzados, se destaca la creación de una gran alianza parlamentaria iberoamericana y caribeña por la seguridad alimentaria con enfoque de género. Hemos llegado importantes conclusiones que tendrán una contribución relevante, tanto en las políticas regionales, como puede ser el Plan Sancelac, como también para la construcción de una alianza iberoamericana y caribeña parlamentaria con más seguridad alimentaria para todos y todas. Representantes de toda América Latina y de España, con una sola bandera, con un solo esfuerzo y con un solo trabajo. Estamos aquí para trabajar por la población más necesitada, por reducir las desigualdades y por lograr que cada vez haya menos niños con hambre en nuestros países. La advocacia contra el hambre es importante. Creo que es absolutamente imperativo que hablamos con una voz, con unión, que estamos escuchados. Y si todo el mundo dice lo mismo todo el tiempo, entonces el mensaje definitivamente va a alcanzar la toda la población de nuestra región. En general, hoy estamos en las sociedades y en la política también, es decir, que vivimos todo lo inmediato y hacemos resultados inmediatos. Y yo creo que lo que hay que ser conscientes es que hay cosas que requieren un esfuerzo a medio y largo plazo, sostenido del tiempo. No solamente tenemos que llegar a acuerdos, no solamente tenemos que tener una agenda, sino que tenemos que poner medios y recursos para que realmente eso se mantenga en el largo plazo. Porque hay objetivos que no se consiguen ni se cambian las dinámicas sociales de la noche a la mañana. Por lo tanto, hay que pedir un esfuerzo de llegar a acuerdos y también de mantener esos acuerdos en el tiempo. Alimentación primero no solo se centró en parlamentarios y políticos, sino que también convocó a académicos y asesores legislativos que son fundamentales a la hora de hacer políticas públicas de Estado. La academia lo que hace es encargarse de recolectar datos, hacer estadísticas y análisis que le permitan no solo a los organismos internacionales como la FAO, recomendarle a los países las rutas a seguir, sino también a los propios organismos nacionales en cada uno de los países, la manera en que podemos superar el hambre y la malnutrición en todas sus formas, desde los órganos legislativos con los frentes parlamentarios y desde los órganos ejecutivos con los ministerios de agricultura y a nivel local. Es importante la participación de los asesores en estos espacios de intercambio de información y de experiencias. Nuestro rol es fundamental en los frentes parlamentarios y en el acompañamiento de nuestros congresos. Los asesores que cumplen una labor muy importante para hacer una acción concreta, conjuntamente apoyando al órgano legislativo, realmente es una integración para traducir resultados positivos para mitigar primero la alimentación y luchar contra el hambre. Estos esfuerzos políticos y académicos son apoyados por la FAO en alianza con la cooperación española a través de la ESID y la FIAP y de la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo, AMEXID. El diálogo iberoamericano-alimentación primero es muy importante para ESID porque constituye uno de los pasos de la hoja de ruta que nos hemos conformado entre todos desde el inicio de los frentes parlamentarios, pasando por la primera cumbre, la segunda cumbre mundial parlamentaria y ahora tenemos como objetivo la tercera cumbre mundial parlamentaria. Marisoamérica sin hambre y AMEXID-FAO es una unión virtuosa entre la cooperación mexicana y la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, en donde el compromiso es continuar fortaleciendo a los frentes parlamentarios y a la alianza a través de este diálogo, conjuntando asesores, parlamentarios y por supuesto a la academia, con una visión de rumbo claro y por supuesto sostenible en el tiempo. FIAP es uno de los últimos actores en incorporarse en este evento, en el primer diálogo iberoamericano, por la alimentación sana, saludable, sostenible y suficiente y creemos que esos son los objetivos en los que tenemos que seguir fortaleciendo los lazos con el resto de actores estratégicos, en este caso para FIAP, como son RAFAO y AMEXID. El evento también contempló la celebración de los 15 años del Frente Parlamentario contra el Hambre de América Latina y el Caribe. Esto a través de una ceremonia que se llevó a cabo en el Palacio Nacional de la Cultura y que resaltó sus grandes resultados. En estos 15 años que tiene el Frente Parlamentario contra el Hambre y la Malnutrición, la cooperación internacional ha sido clave en el proceso, tanto con la academia, con la FAO y con los parlamentos, para que estemos culminando en 15 años con alrededor de 100 leyes aprobadas. El evento de cumplir 15 años el trabajo de los Frentes Parlamentarios es un reto que nos pone por delante el seguir trabajando junto con los Frentes, desde la cooperación para el desarrollo entendida como una cooperación de idea vuelta, de aprendizaje entre parlamentarios y donde entendemos que la cooperación para el desarrollo es clave para poder reproducir este gran proyecto de los Frentes Parlamentarios en cualquier otra región del mundo. En la actualidad, el Frente está presente en más de 20 congresos nacionales y en 6 parlamentos regionales. En Guatemala, por ejemplo, esta plataforma logró la aprobación de la histórica Ley de Alimentación Escolar. La alimentación escolar en mi país es muy buena porque se les hace su comida diaria, su desayuno diario, donde la comida es variada, alimentos frescos, como por ejemplo las verduras, las frutas son frescas, hay una junta organizada de padres de familia donde hay madres designadas a la preparación de los alimentos de los niños y pues los niños son muy felices obteniendo esa alimentación diaria que reciben en la escuela. Alimentación primero concluye con esperanza y determinación. Sus participantes y protagonistas han dejado claro que la alimentación no puede quedar atrás. Recuérdelo, alimentación primero siempre.